Elifer, ¿dónde? Abajo. Una vuelta, no se coche y ya te convencerá, que alguien la contenga si te empieza a besar. Oba, le dice a mí con mucha razón, pues aquí pasa por ella siempre. ¡Bóngula! Yo sé muy bien que esa chama que es un peligro mortal, que problemas y disgustos no me van a aguantar. No me importan los problemas que me puedan buscar, que es pura dinámica que a mí me hace explotar. ¡Bóngula! Bóngula, le dice a mí con mucha razón, pues aquí pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Bóngula! ¡Aquí va, bóngula! Si algún día tú sales con ella te podrás convencer, que esa macada rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta no se coche y ya te convencerás, que alguien la contenga si te empieza a besar. Bóngula, le dice a mí con mucha razón, pues aquí pasa por ella siempre lo hace volar. ¡Aquí va, bóngula! ¡Aquí va, bóngula! ¡Bóngula! ¡KrPeck! ¡Bóngula! ¡Bóngula, Lea! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!